El señor Marcos Arias. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Bien, quiero arrancar la intervención con una nota de humor, un poco por la hora, en un tema de trascendental importancia para las familias, que también aprovecho para saludar. Están en la zona de invitados. Son familias de la plataforma Cinco por Aula y de otras organizaciones de trastorno del espectro de autismo de la Comunidad de Madrid. Bueno, casi podría decir que llevo nueve años para este momento. Vamos a ver cómo va. Estamos ante un expediente X, fundamentalmente porque el Partido Popular, después de diez años, lo ha dicho el representante del Partido Popular, don Luis Peral, desde el curso 2001-2002 adopta las aulas Trastorno Generalizado de Desarrollo. Estamos ante esos misterios sin resolver, como que las empanadillas siempre se rompen por la misma parte, que cuando lavo el coche siempre llueve, suele llover, y cuando el Partido Popular se plantea resolver el tema y legislar sobre las aulas de Trastorno Generalizado de Desarrollo, va y nos presenta una PNL. Bueno, todo puede ser, todo se ha visto. Había una… y voy a seguir con los imaginarios. Ustedes recordarán aquella serie de Mulder y Scali, Expediente X, que arrancaba con la verdad está ahí fuera. Efectivamente, la verdad está ahí fuera. Hay familias que reclaman una normativa desde el 2001-2002 de estas aulas y la verdad está ahí fuera, cinco, cinco por aula, señor consejero, cinco por aula. Si quieren, de todas formas podemos hacer, y siguiendo a mi querida compañera del grupo parlamentario, doña Maite de la Iglesia, perdonen que me ponga así, pero si quieren repartimos papelitos en los colegios diciendo que efectivamente las aulas TGD no cumplen la ratio de cinco por aula. Eso sería un motivo de satisfacción por parte de nuestro grupo y de las familias. Miren, el 27 de noviembre del 2007, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que declaraba el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Va a ser el día 2 de abril. El Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo es los 365 días de las familias que tienen hijos con trastorno del espectro del autismo. Todos los días del año. Uno de cada 150 niños está dentro del espectro del autismo. Es un trastorno infantil, uno de los trastornos infantiles de mayor prevalencia. El autismo afecta a la comunicación, a la interacción social y presenta patrones estereotipados y restrictivos de conducta. No tiene cura, no hablamos de una enfermedad, hablamos de un trastorno de desarrollo. Los primeros signos aparecen antes de los 18 meses de edad. En España hay alrededor de 50.000 menores con autismo. Muchos de ellos cada día superando barreras sociales para ellos y para sus familias que les impiden ejercer sus derechos como ciudadanos. En Ciudadanos, no solamente por el nombre, creemos en los derechos civiles. Creemos en los derechos civiles de los niños y niñas con trastorno del espectro del autismo. Y, por tanto, creemos que hay que dedicar tiempo y recursos a resolver este tema. En la proposición no de ley que nos plantea el Partido Popular nos habla de dos modalidades educativas. Las aulas de trastorno generalizado de desarrollo y los centros específicos. ¿Por qué mezclan? ¿Por qué no se hacen una paella de varios ingredientes? Hay más de 500.000 adultos con autismo en toda España que apenas consiguen mantener un empleo en toda su vida adulta. Nos preocupa la educación. A las familias les preocupa la educación de sus hijos. Otros factores que fomentan la exclusión social son el uso de definiciones. Lo vemos en los medios de comunicación. Cuando una familia con un niño con TEA llaman a su hijo autista, pues rebota eso en la cabeza. Y, bueno, con fines y con tintes peyorativos, y lo digo porque en la clase política lo utilizamos muchas veces, se llama el autismo del señor Rajoy, no sé qué. Bueno, esas palabras peyorativas verdaderamente no ayudan y son un error conceptual de lo que son las personas con TEA o personas con autismo. El entorno social de estas personas tiene un impacto directo sobre las familias, lo he dicho antes, a todos los niveles. Emocionales, psicológicos, sociales, laborales, de toda la vida. Miren ustedes. Me agrada que esté la presidenta, señora Cifuentes. Entonces, el gobierno de Cristina Cifuentes, al igual que los anteriores, no destaca precisamente por la atención social y educativa de los alumnos con trastorno del espectro del autismo. Ya sé que ha tenido pocos meses. Esto es un tema de marca España. El Partido Popular no destaca, otros partidos en otras comunidades no destacan. Históricamente, ningún gobierno de España ha destacado. Pero es que el actual modelo de aulas TGD en la Comunidad de Madrid, en su generalidad, digo en su generalidad, hay excepciones muy buenas. Es algo que no funciona bien y es un fracaso que se ha conseguido legislar desde el 2001. Miren, señores, señor consejero, señores del Partido Popular, señores del Gobierno del Partido Popular, no solamente es una cuestión de ratio, es del número de alumnos en las aulas, es cómo llega el alumno al colegio, si llega con un buen informe de evaluación, qué medios tiene ese colegio para darle al alumno, qué medios va a poner el colegio, qué grado de formación y preparación tiene el profesorado. Es una visión de futuro, de creerse o no creerse un proyecto. Desde Ciudadanos entendemos que la educación inclusiva para todos es un derecho fundamental para las personas con trastorno del espectro del autismo. Y así nos lo hacen saber instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Siempre vamos a aumentar en este pleno la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hay una sentencia del 27 de enero de 2014 del Tribunal Constitucional que también reconoce el tema de que la educación inclusiva es un derecho fundamental constitucionalmente reconocido. En la transaccional a la que hemos llegado a un acuerdo con los tres grupos de la oposición hemos instado a la aprobación de un plan estratégico de atención social y educativa para los alumnos con trastorno del espectro del autismo en el marco de la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid. Y queremos consensuar con el conjunto de grupos políticos de la Asamblea de Madrid. Don Luis Peral, no es verdad que en la transaccional pongamos que queremos eliminar ningún colegio especial. Repito, no es verdad que queramos eliminar ningún colegio especial. Lo voy a repetir. No es verdad que queramos eliminar ningún colegio especial. Lean bien lo que ponemos. Consensuar con el conjunto de grupos políticos de la Asamblea el compromiso con la efectividad, el derecho a la educación inclusiva de los alumnos TEA. Abrir el debate. Hablemos todos. Por lo tanto, y en definitiva, las familias que nos acompañan, sus hijos, su entorno, tienen derecho a una educación inclusiva de calidad. Y eso es lo que hemos propuesto en la transaccional. Ni más ni menos. Eso es lo que hemos propuesto. Y hemos propuesto que esta Cámara hable claro y se acomode, como así pasó desde 2008, a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad en la letra y en el fondo del artículo 24 que habla de la educación inclusiva y del derecho de estas personas. Yo solamente quería terminar con una reflexión. Lo dije ya en dos ocasiones. Hay una última canción que con un grupo mexicano ha hecho Alejandro Sanz y ya termino con un... He empezado con cine y termino con música. Bueno, habla del ten con ten entre una pareja. Yo, señor consejero, don Rafael, señores del Consejo de Gobierno, señora presidenta Cifuentes... Yo no soy facilito. Yo voy a seguir viniendo aquí con el tema para que se cumpla la ratio de 5 por aula y para que la educación inclusiva, paso a paso, sea una realidad. Primero en la Comunidad Autónoma de Madrid, después en el Gobierno de la Nación. Y ojalá, cuando tenga muchos años, mi hijo me pueda mirar a la cara. Ahora, Javier, no importa que tenga trastorno del espectro de autismo o no, me pueda mirar a la cara y me diga gracias, papá, por haber hecho algo por mí y por todos mis amiguitos que me han acompañado en mi educación. Gracias. Gracias, señoría.